Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal y bienvenidas a este su nuevo video y el día de hoy, como vieron, vamos a visitar la Galería Santa Lucía y la Galería Los Generales yo estoy aquí chica detrás de un stand que está cerrado, me está sirviendo de fondo, así que un éxito y bueno, antes de empezar este videíto que está espectacular, si eres nueva por aquí y estás viendo este videíto que es hashtag tour, hashtag compritas aquí en las gamarras, pues te invito a que te suscribas a mi canal te dejo por aquí también mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, estoy como Arroa Daniela Mucha y ahora sí, sin más, vamos a empezar este video y empezamos nuestro tour por Gamarra en la Galería Santa Lucía, ubicada en el Girón Gamarra 756 y nos vamos a ir directamente al sótano, a la tienda 28, a visitar a Juki Jeans donde encontraremos una gran variedad de prendas como estas camisitas a 35 soles por mayor y 45 soles la unidad además también de jeans pitillos y jeans en tendencia a 48 soles por mayor y 55 soles la unidad me encantaron, además tienen jeans en jogger y rectos a 40 soles por mayor y 50 soles la unidad todos tienen pinzas en la parte de atrás, así que te arman súper lindos y ahora pasamos con las casacas jeans, tienen en crop a 55 soles por mayor y 65 soles la unidad además también casacas en oversize a 60 y 75 soles la unidad también te cuento que tienen las camisitas denim a 35 y 45 soles la unidad y una ofertaza de 2 por 60, poleritas a 30 y 35 soles la unidad les cuento que Juki Jeans hace envíos a todo el Perú, así que les dejo sus redes sociales en pantalla, Facebook, Instagram y Whatsapp y les cuento que ellos tienen tallas en jeans desde la 28 hasta la 34 y en casacas desde la 28 hasta la 36 también tienen busitos a 20 soles por mayor y la unidad a 25 soles en tallas así que ya saben, en la tienda 28 del sótano en la galería Santa Lucía encuentran a Juki Jeans ahora nos fuimos al quinto piso a visitar a Aussie Urban Store que se encuentra en la tienda 515 Stand 4 aquí encontrarás una gran variedad de prendas de temporada como estas poleritas de Girl Power estaba a 38 soles por mayor y 45 soles la unidad hay casaquitas también como la de Nirvana que estaba a 42 soles por mayor y 50 soles la unidad poleritas en oversize como la de Brooklyn y Michigan a 40 soles por mayor y 45 soles la unidad tienen una gran variedad de modelos, colores, estampados, super estetic y te cuento que ellos hacen envíos a todo el Perú así que en pantalla te estoy dejando todos sus medios de contactos Whatsapp, Instagram y Facebook también tienen prendas en tejido a 35 soles por mayor y 40 soles la unidad además de estas casaquitas en bomber a 45 y 50 soles la unidad busitos a 25 soles por mayor y 30 soles la unidad en tallas y los flare pants a 30 soles por mayor y 35 soles la unidad y les tengo una sorpresota, si vienen de mi parte del canal de Daniela Mucha van a tener el precio mayorista en toda la tienda por cualquier compra así que aprovechalo, así compres una sola prenda te va a salir el precio por mayor al costado en el mismo piso había varios stands donde venden vestidos de gala, de fiesta desde los 52 soles por mayor y en el cuarto piso está esta tienda que tiene estas camisitas en cuerina a 55 soles por mayor y 60 soles la unidad también tiene gabardinas a 100 soles por mayor y 120 soles la unidad se vienen de muy buena calidad pero el precio creo que si está un poquito elevado también tenía pantalones en cuerina a 50 soles por mayor y 60 soles la unidad en tallas en el segundo piso también vas a encontrar bikinis hay varios stands que tienen de verdad unos modelos increíbles enterizos y de dos piezas y ahora nos vamos a otra galería que se encuentra al frente nada más de Santa Lucía y es la galería Los Generales ubicada en Girón Gamarra 745 y ahora amigas nos encontramos en la galería Los Generales en búsqueda de mis pantaloncitos de franela reactiva Aroncito aquí acompañándome aquí con las maletillas espero encontrar las bendiciones llorando espero encontrar un busito que me guste que sea de buena calidad pero que tenga las 3B bueno bonito y barato chicas empezamos la búsqueda y encontramos un stand donde vendían prenditas y estos busitos a 26 soles por mayor a partir de 3 unidades he visto una tiendita que tiene unos palazos bonitos están a 26 por mayor y sale a partir de 3 unidades pero chica yo quiero buscar a ver si encuentro una de 25, una de 22 quién sabe de repente encontramos ¿no es cierto o no? claro por supuesto entonces busca y encontrarás obviamente que sí aquí la ceñita está vendiéndolo a 24 por mayor a partir de 2 ya ves ya vamos viendo menos precio entonces si uno va buscando va encontrando a menor precio y nos fuimos para el tercer piso y aquí empecé a encontrar tiendas seguidas de buzos en diferentes materiales, diferentes modelos y en su gran mayoría estaban a 25 soles por mayor variaba en los modelos, en el tipo de franela algunos eran en french dairy, eran en culotte otros eran estilo jogger en el tercer piso también encontré toda una zona de casacas camufladas desde los 25 soles por mayor en crop, larguitas, oversize y también toda otra zona de busitos seguimos con los busitos, habían de piel de conejo también desde los 20 soles por mayor en tallas de verdad que en esta galería hay una gran variedad de buzos en diferentes materiales de diferentes modelos, diferentes precios para mujeres específicamente para varones también vas a encontrar pero una que otra tienda también venden patalonetas para hacer ejercicio en tallas súper económicas también así que aquí les estoy mostrando la gran variedad de buzos que vas a encontrar de verdad estaban súper chéveres así que te invito a que vayas porque de verdad está para que escojas todo yo me recorrí el segundo, el tercero, el cuarto piso para ver qué tienda me convencía más en sus acabados, en sus precios y en la tienda 301 encontré los busitos que yo estaba buscando con las 3B como tiene que ser ahora qué color elijo me voy a llevar uno de estos porque tiene bolsillos atrás que ya les mostré entonces como para tener ahí algo diferente y de ahí me voy a llevar uno sin bolsillo entonces ahí acá entre tallas entonces vamos a ver vamos a ver ahora cuál después de 20.000 minutos cuál como y chicas sí, yo soy la más indecisa para comprar reviso que todo esté bien así que me demoro de verdad que una vida aquí está el busito que me llevé pero en color negro y este de aquí en color beige estaba viendo cuál de los dos me llevaba el marroncito, el beige yo imaginándome los outfits y más después de media hora como dije voy a llevar el beige claro y el negro el marrón también me gustó sino que bueno yo sí bien esta para comprar bien esta la verdad sino que como que no sé siento que el pasadorcito no cae mucho con el color pero es mi opinión obviamente chicas ustedes les puede gustar obviamente el color está hermoso pero me voy a llevar el beige claro y el negro entonces este ya pues aquí me lo están preparando en talla M también tienen talla S, M, L entonces yo de aquí igual voy a ir al baño a probarme porque venir desde mi casa hasta acá para cambiar unas tallas chica me sale más caro venirme hasta acá aquí la ceñito sacándole la pelusa envolviéndolo y yo obviamente chica mi rebajita un solcito al menos un solcito aunque sea chica para el chicle no, para el pasaje no, pero para el pasaje para el pasaje de mi casa hasta acá no me sale un sol y bueno amigos y amigas espero que les haya encantado el video de verdad que hemos visitado las tiendas hermosas tienen prendas súper lindas hay casequitas hay jeans en tendencia los culot los pitillos de verdad que todo bellísimo y además la tienda de las poleras que estuvo increíble tenían poleritas muy buenas te he dejado sus redes sociales ahí en pantalla y bueno en la galería dos generales chica nos fuimos en busca de esos bucillos porque nos contaron que estaban mucho más económicos entonces decidimos irnos para allá yo necesitaba esos buzos espero que les haya encantado este videazo regálame tu like si te encantó este video obvio que sí por aquí te estoy dejando mis redes sociales otra vez más que por ahí te subo pucha que de todo así que tienes que ir a verme porque si no te lo estás perdiendo te lo estás perdiendo y ahora sí chica que tengas una hermosa semana un hermoso día pásala súper lindo y conmigo será hasta el próximo videazo nos vemos chao y y y Gracias por ver el video.